Fóbico Fóbico Pero lo que tengo de fóbico lo tengo de buen tipo Que viva la defensiva y la nariz que es lo más Tres kilos de más que van a seguir conmigo mientras el mundo tenga sábados, asados y amigos Una alergia al sol que me hizo conocer al dermatólogo que hoy es el papá de Rosario y Manuel Si todo volviera a empezar volvería a ser lo que soy y eso incluye mis gallantes Para los que nos sentimos privilegiados por no ser divinos, impecables rutilantes, espléndidos para nosotros, la gente linda llegó H2O Citrus la Citrus perfecta para los que no buscan ser perfectos Música 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 ¡Gracias!